El Cementerio de la Puerta del Cementerio 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 Ah, hay que rellenarlo. Vale, vale, vale. Ah, vale, vale. Necesita ser recargado. Bueno, lo probaremos ahora. Cuando nos salga el primer desafortunado que quiera probarlo. Bueno, pues vamos a entrar aquí. Vamos a hacer un pequeño guardo rápido. No es que no confíe en mis habilidades, pero no conozco esta zona. A ver cómo está el torete de comida. Vale, tú necesitas comerte un pescadito fresco. ¿Y tú cómo vas? Vale. Y también me he ido a la zona de las setas a ver si encontraba. Porque las setas sueltan comida también. Vale, bueno. ¿Por qué lado empezamos? Vamos a empezar por la izquierda. The Hub. Ah, vale. Este debe ser... Ah, ah, amigo. The Hub es el acceso a la zona... Vale. Vamos a esta zona donde tenemos varios transportadores. Un desconocido. Bueno, vamos a empezar a cavar. ¿Dónde tengo...? A ver, ¿ahora dónde tengo la pala? Aquí estoy suelo a cantar. Tengo tantas cosas. Aquí. Vamos a ver qué sale. No sé por qué ya me lo estaba imaginando. Venga. No veo nada. No hay prueba. Ah, mira, mira. Vale, 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 vale. O sea, este tiene que estar... Vale, tenemos que recargarlo para poder usarlo. No es como el otro. Es como si tuviera... Un tambor. Uy, estoy viendo otro bicho allí que no me gusta nada. Ya empezamos. Joder, se me atasca todo, ¿eh? Vale, algo me está pegando ya por el otro lado. Ya está atascado. Uy, ya me acabo de arrinconar sin darme cuenta. Bueno, vamos a darle un buen... Me está atascado a estos gordos. Venga, fuera. Bueno, este no debería darnos muchos problemas, ¿eh? Porque... Son debiluchos al fuego. O deberían de serlo. Bajo mi recuerdo... Vale, perfecto. Vamos a llevar este hacha que nos puede venir bien. Y realmente... Antes que la estrella de la mañana... Prefiero llevar este arma que me parece bastante más contundente. Y como aquí vamos a acabar, vamos a llevar la pala ahí en la mano. Y aquí no hay nada aparte de esto. Bueno, nada más. Bueno, no es muy abierta esta zona, que se diga, ¿eh? Me paro un momentito. Eh. Ahí, amigo. Que no me pegues, hombre. Esto no suelta nada. Vamos a ver si hay más. Vale. Si os acordáis del bosque del principio, estos salen de estos... Esta especie de matojos suelen estar medidos dentro. En estos matorrales. Eh. Eh, amigo, lo que acabo que se me pasaba por alto. Una setita por el saco. Y vamos a ver... Si aquí tenemos algo. No solo hay... Bichos raros. A ver si hay tesoros. Aunque presiento de aquí no... Vale, ¿qué encontramos? Vale. Bombas heladas. Bueno, vamos a guardarlas que Torete es muy grande, muy fuerte, muy grande. Y va cargando siempre con todo. Hay que llevar siempre un buen cúmulo de bombas. Yo no las voy haciendo porque no quiero gastar las hierbas en eso. Hasta que no vea que es necesario. Vamos a ver. Vale, unas hierbecitas. Vale, estas hierbas me vienen bien porque con estas hago el anti-enfermo. La humedad. Vale, el antídoto. Eh, que he visto ahí. Vale, aquí hay una joya de estas que buscamos para las esencias que por cierto ya tenemos cuatro. Uy, aquí hay un puzzle. Vale, aquí tenemos un señor puzzle. Vale. ¿Y esto qué hace? Vale, sí, pero... Vale, sí, pero... No, porque me cae, eh. Bueno. Eh, uy, otra seta. Parece que estas setas crecen muy bien aquí. Bueno, ya tenemos aquí un puzzle. Eh. A ver, estos dos están cerrados. ¿Cuál me cambia entonces? A ver. No doy ningún cambio, eh. Vale, estos dos cerrados. A ver. Vale, este... A ver. Vale, cerrado este. Y ahora con este, ¿qué hacemos? Vamos. No. Vale. Vale, necesito tener este cerrado. Vale, sí, pero ahora este no puedo. A ver. Vale. Y con este... Vale, dos. Uy, que le he dado un golpe de más. Vale, me cierra este. Y ahora otro más. Y debería de funcionar. Vale, perfecto. Vale, creo que vamos por buen camino. Y con esta deberíamos de cerrar esta. A ver. No sé dónde voy a caer. Uf, qué susto. Ya creí que me iba a ver rodeado de bichos. Bueno, de momento nos llevamos una hierba de regalo. Un trocito de queso. Ojo, qué susto me he llevado, ¿eh? Vale. Vale. Vale, esto seguramente hay que hacerlo en un orden específico. Vamos a hacer un intento más. Vale. Si le doy una vez más, pasa al siguiente. Vale, claro. Entonces tengo que tener... Vale. Vale, y ahora si le vuelvo a dar, pasa al siguiente. Vale, y este hará... Que este pasa al siguiente y me cae otra vez. ¿Qué pasa si le doy a este? Vale, que se abre este. ¿Qué pasa allí? Vale, vamos a volver a traer este. Dos, tres. Vale. Ya lo voy pidiendo un poco. Lo que pasa es que no acabo de entender bien la mecánica del puzzle. Yo si le doy a este... Ah, da para atrás. Espera. ¿Ahora me caigo? No. Ahí, mira. Hombre, lo he conseguido. No lo tengo muy claro de cómo lo he hecho. Vale. Aquí va a haber un bicho seguro. Ah, y ahora tengo que conseguir... Que se abra esa. Vale. Bueno, luego me pelearé. Creo que ahora me voy a volver a caer. Tres. No, espera. Que ahora no tengo claro por dónde se está moviendo la plataforma. Bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Vale, yo a ver si le doy a este. Vale. Voy a traer la otra plataforma para ahí. Un toque más creo que es. A ver si he entendido cómo funciona el puzzle. Creo que es así. No. No. No, no lo he entendido bien. Pero bueno, ¿yo estoy tonto o qué? Y ahora por qué he vuelto a parcer. Vale, esto es el principio. Bueno, vamos a dejar este puzzle para otro momento. Que ya me ha costado la broma ir cojo. Vale, vamos a marcarlo. Puzzle por resolver. Vaya, hombre. Qué pena. Creí que lo podría resolver. Vale, ya le dedicaré luego un ratito. Y vamos a seguir explorando esta zona. Vamos. Tengo algún cristal por aquí. Vale, tengo un cristal muy cerca. Vale. Me voy a ir un momentito al cristal. A ver un corte para... Vamos, para recuperar las piernas de mis mal... De mis maltrechos integrantes de Grupo Aventureros. Y ahora vuelvo, compañeros. Un segundito. Bueno, ya estamos aquí de nuevo ante la entrada del cementerio. Y ahora vamos a explorar el lado derecho. Vale, lo que sería el lado sur. ¿Qué tengo en cuenta de aquí? Ah, puzzle no resuelto. Puzzle por resolver. Vale. Y por aquí no veo ningún otro camino. Por aquí no veo ningún otro camino. Venga. Vamos a ver cómo entramos. Me he fijado que aquí hay una cerradura. Una llave rara. Vale, deja. Vale, vale. Lo que he visto antes es el acceso. El acceso no acceso, ¿eh? Que acceso es una cosa y acceso es otra. Vale. Vamos a seguir por el cementerio. Saqueando alguna tumba que otra si la encontramos. Aquí hay unos huesos sospechosos. Vale. El volare tiene un poco de hambre. Da. Tómate un poquito de queso, amigo mío. Vale. Le he traído un trocita de estas. No sé qué es exactamente el carpenter. No sé qué es exactamente el carpenter. Vamos a ver. A ver qué sacamos de aquí. Bueno. Te vamos a sacar. Un disgusto, ¿no? Vamos a ver. Carga. Como veis este golpe es brutal, ¿eh? 150 le quita de golpe. De golpe, de golpe, de golpe. Le quita 150 cada vez que lo usas. Vamos a armar ya nuestra arma. Venga, venga. Venga, uf. Venga, uy. ¿Qué tal seguirá el arma de fuego? ¿Nos funcionará en algún momento del día? Qué raro, ¿eh? Qué raro que esté encasquillada. Ahí, venga. 200 puntos para saco. Recogemos flechas. Y parece ser que no nos deja nada. Salgo un susto. Vamos a ver otra tumba. Este episodio lo voy a titular saqueadores de tumbas. Venga, ahí está. Ahí está. Como siempre, encasquillado. La forma de encasquillarlo es dándole una y otra vez, ¿eh? Es probando. Ahí está, venga. Ahí está, venga. Venga, venga. Y otro. Vale, saco. ¿Veis la ventaja de las armas pesadas? ¿Qué rápido se carga esta gentuza? Vale. Este es un buen sitio para recoger setas, por lo que veo. Está lleno. Está plagado de este tipo de setas. Qué curioso, ¿no? Lo que nos da la vida está donde está todo lleno de muertos. ¿Veis esto? Vale. Más flechas. Qué bien. Ya tenemos 19. Y aquí, qué raro que no haya un mensajito. Fijadme que cada aquí un segundo. Bueno, es una intuición. Que normalmente es errónea. Vale, por aquí hemos venido. Vale. El único camino que queda es este. Sí, sí. Ya sé que no he encontrado nada. ¿Eh? Esclavo. Vale. Vamos a ver. ¡Anda! Ah, mira, una calavera. Bueno, hombre. Si mi minotauro tuviera esa habilidad. Eh, aquí hay un socavón. Vale, antes de entrar el socavón vamos a ver qué tenemos por aquí. Esta musiquita. Eh, ahí estoy viendo algo. Vale, un poco de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uy, mira! Este ha salido solo. Toma, coge. Y ya que te pones... Están mirando si podías caquearme por aquí. Vale, qué bien. Escaquearme en Anahe. Venga. Vamos a acabar rápido con él. Vale. No querías ponerme a muchos golpes. Venga, venga. Uy, qué poquito nos quita. Nos quita muy poquita energía. Uy, he visto que hay más. Venga. Eh. Eh, que tengo a tu aleta a punto de morir. Y ya que con bromas. Venga. Venga. Carga ya, hombre. Uy, acabo de inventarme un hechizo. Venga. Madre mía. ¿Y tú? Hombre, esto es todo... Cargalla en mierda. Uy, me acabo de confundir. Personaje. Qué malo son los... Qué malo es el estrés este. No estoy acostumbrado a estar rodeado. Siempre intento evitar esta situación. Ya está. Uf, madre mía, cuánta flecha. ¿Y dónde ha salido ese otro? ¿Que ha salido de aquí? ¿Es que ahora me van a salir sin parar de las tumbas o qué? Bueno, vamos a seguir explorando. Dormimos un momentito. Bueno, cuantos más bichos antes subimos de nivel. ¡Me cago! ¿Pero qué es? ¿Pero dónde ha salido tú, desgraciado? Venga. ¡Uf, vaya leño que pega este hacha! O sea, que ahora salen sin parar de aquí, parece ser. Vamos a probar a dormir otra vez, a ver si pasa lo mismo. No, 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 no han salido más. ¡Ey, sí! Mira, 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 mira. Y aquí otro, y aquí otro. Carne de tortuga, pues le saco. Tú estás bien alimentado, tú también. Y tú no muy bien, ¿eh? Tómate un pescadito. Mejor dos. Vale, pues, mirad, hay aquí otro. No quiero que me sorprenda. Vamos a recargar. Vale, bien, ese sí. Pero el mío tiene flores, magia. Te venga, ven aquí. Uy, un crítico y le quita 32. Bueno, la verdad es que tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Ya se me ha atascado, qué raro. Tengo ya ganas de tener las armas a más 5. A más 5, no sé. A más 5 de habilidad ya no se encasquillará más el arma. No creí yo que esto... A este nivel ya se encasquillara tanto. Creí que eso se reduciría. No más. No me digas que no paran de salir. No me está empezando a poner nerviosos. Esto es de que no paran de salir bichos. Vale, por ahí abajo se debe ir... Eso será agua. Bueno, ya lo averiguaré en su momento. Parece que se activa algo cuando lo piso. Bueno, aquí hay otra tumba. Vamos a asegurarnos antes de que no hay más centuza por aquí, antes de empezar. Oye, ya tenemos aquí otro puzzle. Con una buena caída, seguro. ¿Listo? ¿Tú qué haces? Vamos a probar una cosa. Vale. Lo primero vamos a marcarlo. Ya sabéis que los puzzles y los prefiero resolver luego fuera de cámara con más tranquilidad, porque las cosas siempre se ven más claras cuando no estás presionado por el tiempo. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, ¿qué vamos a tener, no? Un disgusto. Venga, manolín. Seguí un poco. Vale, ya me he metido. Ya me he encerrado yo solo. Menos mal. Nuestros compañeros son muy solventes a la hora de repartir mamporros. Vamos a ver qué decir esta tienda. Bueno, y aquí tenemos otra. ¿Qué creéis? ¿Que va a haber disgusto o que va a haber premio? ¡Hombre, premio! Bueno, anda, mira, una pocioncita de estas. Venga. Vamos a ver cómo andamos de pociones. Dos. Dos. Una. Vale, perfecto. Bueno, ¿qué pasa cuando piso esto? Cuando piso esto se cambia el transportador de sitio. Vale. Y cuando pisamos esto de aquí, que le voy a dejar puesto una piedra para ver la diferencia, ya me da un poco de curiosidad también ver cómo funciona este puzzle. Parece que no se abre ningún, ¿no? Vale. Vale. Vale, se abre un momentito, se vuelve a cerrar. Vale. Bueno, vamos a la parte baja esta de las escaleras, que hemos visto que era un piso inferior. Bueno, por aquí es para donde hemos venido. Esto parece que es cerrado, ¿eh? Vale. Vale, aquí hay una pala, un pescadito. Nunca viene mal. Esto es una pala, ¿no? Aquí quiero, a ver si yo tengo otra. Y ya tenemos puzzle al canto. Vamos a probar antes una cosa. Vamos a hacer un pequeño guardado. No, ya veo que nos caemos. Venga, carga, 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 carga. Hombre, no me fastidies que ya me han matado al mago. Vaya, no me han dado tiempo de cerrarme. Bueno, tenemos piedra aquí. Ay, qué lástima. Voy a echar de menos la potencia de fuego del mago. Vamos a cambiar este arma. Esos cambios no se deberían de hacer en pleno combate. Qué raro, ¿eh? Atascada. Venga. Es que la están... Me voy a quedar sin mago en el mejor momento. La verdad es que estos tíos quitan, ¿eh? ¿Cuántos hay? Vale. Vale. Vale, la recita para el saco. ¡Oh! Aquí empieza a haber cosas interesantes. ¡Uy, comida! Muy bien, muy bien. Vamos a verlo ahí. Esta comida, este señor. Esta rutita. Ah, mira, otra de estas. Mira, para... Qué bien me va a venir para mejorar. A ver, algo más. No, nada más. Y bueno, ahora mismo volveremos... Vale, volveremos a conectar aquí dentro un momentito. Porque me voy a revivir al mago al cristal, ¿eh? Ahora nos vemos, compañeros. Hasta pronto. Bueno, ya estamos aquí otra vez en la zona del puzzle. Para probar algo que no sé si funcionará. Vale, yo creo que esto funciona de la siguiente manera. Pisas la baldosa. Se abren y hay que colar... ...varios objetos arrojadizos. Vale, ¿por qué? Porque he visto esto aquí. He visto estas tres... Bueno, no sé si son baldosas. Si parecen baldosas. Y no tengo muy claro si será así o no. Porque ahí tampoco se ve que hay una baldosa. Pero... Vamos a ver el orden. Antes se me abría primero esta siempre. Vale, una. Dos. Y tres. Bueno, vamos a probarla. A ver si me sale la primera. Bueno, si empezamos mal, si se abre otra. Venga. Y empiezo yo por impaciente. Venga. A ver si me sale en algún momento. Vale. Era así, era así, era así. Muy bien, vale. Uf, menos mal. Que me ha funcionado el coco para luego. Ahora vamos a ponerles armas rápidamente. Vale. Tu recarga a tope. Y vamos a ver que nos encontramos aquí. Vamos a ver que no hay nada, pero esto, esta parte, se es sospechosamente grande. Vale, vamos a aprovechar y vamos a hacer las cosas bien. ¿Dónde está la estrella de la mañana? Ah, espera que me estoy en el... Ahí. Vale. Muy bien. Estoy perfecto. Estoy esperando a que me salgan los bichos por algún sitio. Aquí probablemente me va a salir un bicho. Haciendo las vasijas y aquí me... No, aparte vasijas no se ve nada más. Vasijas y tú más. Vale, ahí he visto un objeto, ahí he visto un objeto. Pero antes vamos a acabar de romper todo esto. Eh. Eh, ya ves, aquí está la trampa, aquí está la trampa. Vale, bien. Sí, sí, vale. Tómate bien ahí, a ver. Vamos a ver si con este golpe ya nos lo cepillamos. Venga, fuera. Vale, ahí vienen más. No sé por qué me lo estaba imaginando. Venga, venga. Hacer todos los golpes que podamos antes. Me gusta más este. Venga, ahí. Venga, perfecto. ¿Talmimos un segundito? A ver si nos da tiempo a recuperarnos algo. Joder. Qué poco me gusta despertarme de un susto de estos. Uy, que este no se recupera. Porque tiene hambre. Venga. Venga, pesado. No, no te mueras. Joder, es que además... Vea cómo pegan estos, eh. ¿En más? No. Vale. Vamos a hacer reparto de comida. ¿Cómo estás tú de comida? Bien. Tú pronto vas a tener hambre. A ver, Torre, te saca esa bolsa maloliente llena de pescado. Oh, mira. Y estos bollos de pan. Me van a venir muy bien. Tú vas bien. Tú vas bien. Vale. Y vamos a fabricar algo. Alguna poción. Para este que no tiene. Estoy oyendo ruido. Joder. ¿Esto qué pasa? ¿Está lleno o qué? Hombre, ha funcionado. Menos mal. Vale. Hombre, ¿cómo me falla si se golpea en ese momento, hombre? Venga, hombre, arde. Dios, qué horrores voy a estar aquí. Uy, qué rápido va a estar. Vale. Uy, qué bien. Sin pociones, sin pociones. Uf, menos mal que solo le queda un golpe. Venga, ponte a hacer pociones, hombre. Pero para eso te pago. Tenemos dos de cada uno. No, esto solo tiene una. ¿Tienes pociones? Aquí también. Vale. Bueno, si tú tienes dos aquí. Vale, última que puedo hacer. Y ya les puedo sacar rendimiento. Descansamos un momentito. A ver si no me despierto ando un manotazo. Vale, no, esto es que ya no ibas. Luz. Que ya no me acuerdo ni de ella. Y a ver qué es esto. Recipe, vale. Una receta. Esta es la poción para resucitar, ¿vale? Bueno, aquí no hay nada más. Las tumbas están por aquí. Vamos a ver si hay sorpresa en alguna de las tumbas. Por lo menos algo agradable. Vale, en lugar de un muerto para variar. ¿Dónde está la pala? Venga. Oh, oh, oh. Esto sí que es bueno. Esto sí que es bueno. Un saco con comida. Vale, perfecto. Esto me va a venir muy bien. Menos mal, menos mal. Algo bueno después de tanto disgusto. Oh, mira, una sentita. Que bien para hacer más pociones que ando muy escaso. Y voy a acabar aquí un momentito. Vale, ni nada. Todas las noches el silencio... ¿Es algo? Mira dónde. Mira y sé paciente. Mira dónde mira y sé paciente. Bueno, compañeros. No sé qué querrá decir ese misterioso mensaje de la señal. Pero bueno, ya hemos resuelto otro puzzle. Me queda por resolver este de aquí. Y el otro donde no hacía más que caerme. Pero esto ya lo dejaremos para el próximo capítulo. Y seguiremos explorando este cementerio. Vamos a dejarlo ya aquí. Vamos a quedarnos donde empezaremos el siguiente. Y sigo pensando aquí. Hay que romper estas vasijas. Pero todavía no sé... Pero todavía no sé cómo. Bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo de Legends of Greenrock. Compañeros. Venga, hasta pronto. Adiós.